Oye, doctor, ¿cómo trato la fibrilación? Si sé que esto es lo que más me van a preguntar en el examen. Esto y la TPCBA, después es bradicar, es tontería, no te pregunten. Pero ¿qué es lo que tienes que hacer acá? A ver, ¿qué es lo que te evita la muerte? La anticoagulación, maestro. Así es. Y después, ¿qué tienes que hacer? Controlar la frecuencia. Y de ahí, ¿qué tienes que hacer? Controlar el ritmo. ¿Cuál es la mnemotecnia para la fibrilación auricular? FARC. Frecuencia. Frecuencia, anticoagulación y ritmo. Vamos en orden, ¿ya? Frecuencia, anticoagulación y ritmo. ¿Ya? Entonces, ahí personalmente, cuando yo te quiero enseñar esto, siempre digo, comienza con la anticoagulación. Porque es lo que tienes a la mano, rápidamente, anticoagula. ¿Cómo se anticoagula? ¿Qué es lo que tienes que usar? Mira, para anticoagulación, hermano, tienes varias opciones. Tienes los nuevos anticoagulantes y las clásicas, ¿sí? Entonces, tienes, para usar warfarina, warfarina. Más, debes manejar un INR que esté entre 2 y 3. Y si no quieres usar warfarina, para no estar pinchándote cada mes, usas los nacos que te evitas estar pinchándote en controles. ¿Qué cosas son los nacos? Los nuevos anticoagulantes orágenos. Rivaroxaban, Apixaban, Davigatran, son los que más usamos. ¿Ok? Son los de elección. Ya sabes, el Rivaroxaban bloquea el factor 10, el Apixaban bloquea el factor 10 y el Davigatran bloquea la trombina, para que te acuerdes. ¿Ya? Perfecto. Entonces, ya estás cumpliendo la primera parte, ¿no? Sí, doctor, que estoy anticoagulando. Cuando comienza warfarina, ya sabes, ¿ah? Siempre comienza warfarina con enoxa. ¿Cómo se comienza la warfarina? A ver, interno vas a hacer, mira. Primer día, enoxa, más warfarina. Luego, pasan 72 horas, suspendes la enoxa, siempre y cuando el paciente tenga un INR que esté entre 2 y 3, dejando solo la warfarina. ¿Por qué iniciamos con enoxa y warfarina? Porque así como la warfa bloquea los factores 2, 7, 9 y 10, también bloquea la proteína C y la proteína S, que son anticoagulantes fisiológicos. Así que puede ser que la warfarina sea protrombótica al inicio de su tratamiento. Por ese motivo, usamos warfarina con enoxaparina al inicio. ¿Sí? Anticoagulante. Luego, luego, así es, Yanela, la warfarina demora 72 horas, 72 horas. Doctor, ya, ya asegura anticoagulación, haz eso primero, ¿ya? Si no te vas a meter en problemas. Luego, ¿qué hago? Vete al ritmo. Vete al ritmo. Ah, no, no, fibrilas de frecuencia cardíaca, no, 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 vete al ritmo, tranquilamente, vete al ritmo. Tranquilo, vete al ritmo. Doctor, ¿qué hago en el ritmo? Vamos a analizar, pues. Para eso tenemos que saber si el pata es un paroxístico, un persistente o un permanente. ¿No es cierto? Ya has aprendido tú eso. Entonces, en el ritmo, puede ser que cambiemos el ritmo de manera farmacológica o de manera eléctrica. Dos maneras de cambiar el ritmo en fibrilación. Farmacológico o eléctrico. Entonces, ¿qué fármacos antiharrítmicos tengo? Primero. Bueno, vamos a unizar la parte farmacológica primero. Y luego la parte de cardiovascular. Entonces, imaginemos que no tengo cardioversión. ¿Cómo le cambio el ritmo? Puede usar varios fármacos. Por ejemplo, puedo usar procainamida, que es del 1A. Puede usar del 1C la propafenona. O puedo usar del grupo 3 la miodarona. ¿De qué depende usar esto? Esa es pregunta de ronda. Ni siquiera de examen, porque es mucho leve. Estos dos se prefieren en corazones sin daño estructural. En cambio, la miodarona se prefiere en corazones con daño estructural. ¿Ya? Eso es importante. Muy bien, muy bien, Diana. Muy bien, Freddy. Entonces. Pregunta. ¿Quién es mejor? ¿Fármaco o eléctrico? Es como preguntarte quién es mejor. ¿Fibrinol y su angioplastía? ¿Quién es mejor? El 1C es propafenona. Claro. Eléctrico es mil veces mejor. Porque tú le vas a cambiar la corriente. Pero si no tienes la posibilidad, farmacológico. No queda otra. ¿Ya? En cambio, si tienes la posibilidad de hacer una cardioversión, hazla. Es mucho mejor. Una cardioversión es mucho mejor. Te va a ayudar brutalmente. Esto es mucho mejor. Tiene mejor respuesta. ¿Ya? Entonces, hay que trabajar esto, ¿ya? Cambiando el ritmo. Ahora. Mira las escenas. Escenarios. Si, por ejemplo, tengo un paciente con fibrilación auricular paroxística. Fibrilación auricular paroxística. ¿Qué le ofrezco a estos pacientes con fibrilación auricular paroxística? ¿Qué le ofrezco? Ah, pues. Primero, anticoagulación, ¿no, maestro? Anticoagula. ¿Qué más? Doctor, le voy a cambiar el ritmo. Listo. Y luego su frecuencia. Perfecto. Otro escenario. Fibrilación auricular persistente. ¿Qué le doy? Le cambio el anticoagulo. Correcto. ¿Qué más? Cambio el ritmo. Pero acá, ¿cuál prefieres? Farmacológico no te hace caso, ya. Eléctrico. De frente, eléctrico. Acá, en cambio, en el paroxístico puedes usar farmacológico o eléctrico. Ya, ese es pepa. Y al final, frecuencia cardíaca. Tres. Fibrilación auricular permanente. Anticoagulo siempre. No te cuentas, mira, cómo es anticoagulación. Este, ¿cómo controlo la, cómo controlo el ritmo? No lo controlo, no lo cambio, no toco el ritmo, no toco el ritmo. Y frecuencia cardíaca, a eso sí, controlo con frecuencia cardíaca. Perfecto. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que siempre va a haber un controlador de frecuencia, siempre va a haber una anticoagulación y pueden cambiar los escenarios del ritmo. ¿Se dan cuenta? Con esto van a resolver todo esto, los problemas que existen en arritmias. ¿Y cuáles son los controladores de frecuencia cardíaca? Ya no le das antiarrítmico, Mauricio, en una permanente. Solamente le das dos fármacos. Anticoagulación y controlador. ¿Qué controla frecuencia cardíaca? El mejor, beta bloqueantes. Muy bien, muchachos, beta bloqueantes. El segundo, si no hubiera beta bloqueante en las claves, ¿qué marcas? Calcio antagonista. Y si el paciente estuviera descompensado, por ejemplo, insuficiencia cardíaca, en este momento, este paciente, ¿qué le das? Digoxina. Digoxina. Entonces, ya sabes, pacientes que vengan con frecuencia cardíaca, pacientes con fibrilación con insuficiencia cardíaca, digoxina. Si está compensado todo tranquilo, beta bloqueante es lo mejor que hay. ¿Ya? Entonces, miren las situaciones para que puedan responder. ¿No? Entonces, todos estos tres, ¿para el manejo de qué? De la fibrilación aurícula. Mira la fibrilación. Acá están las famosas ondas F minúsculas. Y miren la distancia de R a R, ¿no? Diferente distancia todo el tiempo. Diferente distancia. Mira. ¿Te das cuenta? Dos signos. Cambio de distancia, uno. Y ausencia de onda P, dos. Ya tienes tu diagnóstico por ECAG de tu fibrilación auricular. Y luego haces todos estos pasos que te enseñé. Doctor, el paciente está volviendo con fibrilación auricular. Ah, ya. Entonces, en esos casos podemos hacer un tratamiento más especial. Tratamientos más avanzados. Podemos, hay varias técnicas. Hay ablación con catéter. Hay lo que vendría a ser, que es básicamente la radiofrecuencia, ablación por radiofrecuencia. Pueden hacer la crioblación. Eso lo hacemos, por ejemplo, con cirugía abierta. Es bien complicado, pero se puede hacer la crioblación. Ahora tú puedes mapear incluso los lugares de focos y tranquilamente. Doctor, ¿en fibrilación auricular persistente se considera cardioversión eléctrica? En realidad, solamente considera, hermano, cardioversión eléctrica cuando tú tengas control absoluto de la situación. O sea, si el paciente viene con cualquier taquicardia, que venga con alteración hemodinámica, tú le haces a ojos cerrados cardioversión eléctrica, nadie te va a gritar. Y lo otro, pero es una cardioversión eléctrica tipo emergencia, ¿no? En cambio, hay cardioversión eléctrica tipo electivo. O sea, que tú mismo lo programas al paciente para cardiovertir. Esto es típico de las fibrilaciones auriculares paroxísticas y persistentes. Acá al paciente tú lo citas, ¿no? Le dices, hoy día te voy a cardiovertir, maestro. Ya, ¿cuántos días estás con tu anticoagulante? No, yo ya tengo dos semanas con mi anticoagulación, doctor, y estoy con mi fibrilación. Ah, ya. Ya, vente, vente, vente. Vamos a cardiovertirte. Este, el paciente entra, le meten midazolán, lo hacen dormir, y luego lo cardioverten. ¿Por qué le meten midazolán para cardiovertir, chicos? ¿Por qué le meten midazolán al paciente para cardiovertir? ¿Por qué creen? Porque duele. Porque es como un puñete en el pecho. Eso, entonces lo hacen dormir, y entonces le meten el rayo, ¡pum! Y él no se da cuenta, ¿no? Luego le meten flumacenilo, antagonista, y luego el paciente inmediatamente despierta, ¿no? Y siente como que un poquito de dolor en el pecho. ¿Ya? Entonces, eso es importante. ¿Ya? Eso es importante. Entonces, ese debería ser el manejo que ustedes deben tener en cuenta. Freddy dice, si es más de 48 horas de FA, ¿se debería hacer un eco-K, un eco-transofágico antes de cardiovertir? Correcto. Normalmente, cuando nosotros hacemos el, una cardioversión, sea farmacológica o eléctrica, hay una regla de oro, Freddy, que nosotros tenemos que saber, que es que asegurarnos que el paciente no tiene coágulos en la aurícula. No tiene que tener coágulos en la aurícula. Y la única manera para saberlo es con una eco-transesofágica. ¿Y qué pasaría si tú, en tu hospital donde estás en provincia, no tiene eco-transesofágica? ¿Qué haces? Lo anticoagulas a ciegas un mes. Y luego de ese mes, lo cardiovierdes. Pero te voy avisando un secreto de amigo. Mientras más días pasan, el efecto farmacológico disminuye y solo te vas quedando con el efecto eléctrico. ¿Ya? Entonces eso es muy importante que ustedes puedan, este, tomarlo en consideración. ¿Ya? En caso de emergencia, ¿cómo dicen? Este, doctor, a ver, voy a leer sus preguntas, porque acá siempre hay bastantes dudas. Aprovechen y preguntan. Este, si no hay cardioversión, ¿se puede hacer con silocaína? No, no, no hay que ver. Silocaína no tiene que ver acá. La fibrilación se ríe de la silocaína. La silocaína solo la usamos para las extrasístoles ventriculares pos infarto. Nada más. Este, doctor, Mauricio, la digoxina en un paciente con insuficiencia cardíaca es permanente, dice, ¿cómo? La digoxina en un paciente con insuficiencia cardíaca es permanente. No te entiendo. A ver, vuelve a escribir la pregunta. No la chapo tu parafraseo. Norma, en caso de emergencia, doctor, en caso de emergencia, ¿qué? ¿En caso se da en emergencia? ¿En qué caso se da en emergencia? Me imagino, no sé qué. Chicos, completen las frases para yo poderme poner en contexto, porque hasta que me dejan en el aire también se pasa. Este, doctor, ¿hay algún momento que es el mejor para hacer la cardioversión eléctrica electiva? Claro, el mejor momento apenas tengas tu ecotransesopágica. Si el paciente, hoy día viene tu papá y tú me dices, doctor, mi papá comenzó a fibrilar hoy día a las 8 de la mañana. ¿Qué hora es ahorita? Ahorita estamos 11 de la noche, casi. ¿Qué hora es? 10 y media, 10 y 20. Ya. ¿Qué ha pasado? Ha comenzado ya a las 8 de la mañana. ¿Y cómo está? Está fatigado, le falta el aire. Ya sabes por qué le falta el aire, ¿no? Sí, porque es que se acumula de agua en el pulmón. Sí, doctor. Y quisiera que lo cardiovierta para que pueda, si no, ahorita es un edema agudo del pulmón. Claro, pero, ¿cuántos, ¿estás segura que ha sido hoy día en la mañana? Sí, doctor, ha sido hoy día en la mañana. Ha comenzado la fibrilación hoy día en la mañana. Ya, entonces, cuando el paciente tiene menos de 48 horas con la fibrilación, uno a ciegas podría cardiovertir al paciente incluso. ¿Ya? Pero si tiene seguridad, te digo algo, en la vida real nadie se acuerda cuándo comenzó a fibrilar. La mayoría viene con dos, tres días encima de fibrilación al hospital. Entonces, tú no te puedes atrever a cardiovertir porque si tú cardiovertes, el coágulo formado, ¡pum! lo lanzas por cualquier lado y lo fregates al paciente. Entonces, ¿qué le hacemos? Ecotransesofágica. En la ecotransesofágica solamente el 5% de pacientes con fibrilación tienen coágulo. Acabada la ecotransesofágica, se descarta que hay coágulo y el paciente ya ha descartado que hay coágulo recién puede es cardiovertir. Y lo cardiovertes es en la emergencia. Al toque. Y cambia, y sale el toque y cambia el ritmo inmediatamente en tu cara, cambia el ritmo. Otras preguntas. Doctor, ¿cuánto tiempo debe pasar luego de la eco para cardiovertir o es de frente? Lo haces en... No, trata, o sea, la eco no hay un tiempo pero tú haces la eco ponte ahorita y lo cardiovertes mañana temprano. Tú tienes que demostrar que no haya un coágulo. Mientras más cerca se esté cerca la eco de la cardioversión mucho mejor. Mucho mejor. Este paciente que llega de emergencia descompensado si hace cardioversión eléctrica de frente depende pues porque puede estar descompensado por muchas causas. Si tú ves al paciente que está con fibrilación y está hipotenso automáticamente tú piensas que la fibrilación es causa de la hipotensión. Es lo primero que tú buscas. Pero tienes que descartar a otras causas probables no es el que tenga un shock séptico también o tenga un shock hipovolémico porque al querer cardiovertir les comento algo una vez a un interno viene un paciente con fibrilación descompensado entonces el pata se le quedó esto de la clase cuando venga el fibrilador y está hipotenso descardiobierno entonces él dijo no, no, no yo sé no, no, no se volvió loco agarró el coche paro y le metió una cardiovertida y lo metió paro le hizo paro cardíaco le hizo paro cardíaco el interno al paciente vino con fibrilación está hipotenso y él quiso cardiovertir y le hizo paro y la gente se le fue encima ¿qué has hecho? salvaje ¿cómo vas a hacerle eso? lo ha metido paro él no se entendía por qué entró paro el paciente había estado teniendo una hemorragia digestiva alta había venido hipotenso por la hemorragia digestiva y había por la hipoxia había hecho fibrilación entonces el paciente el interno no había analizado el contexto tú tienes que tú tienes que hacer cardioversión cuando veas que la fibrilación es causa de esa hipotensión pero tienes que analizar todo el contexto no tienes que entrar de frente así de cardiovertir jamás se hace eso jamás ¿ya? porque te lo puedes llevar al paro no te olvides de ese consejo de pata que te doy a ese consejo de la vida hermano a ver otra este ¿en qué caso se da cardioversión de emergencia cuando te viene hipotenso pero como causa de cualquier taquerritmia cualquiera cualquiera hasta una TPCB que te venga de emergencia también lo puedes cardioversión no te preocupes o sea en un paciente con FA e insuficiencia cardíaca correcto el tratamiento con digoxina se mantiene de por vida o solo es para compensar al paciente o por cuántos días ah ya ya te entendí ahora sí mejor contexto en un paciente con insuficiencia cardíaca el tratamiento es de la insuficiencia cardíaca o sea de compensar al paciente al cardíaco al corazón pero si tú ves que el paciente es un paciente con insuficiencia cardíaca y tiene fibrilación ¿cuál es el tratamiento de la fibrilación? ¿qué hemos dicho? el tratamiento de la fibrilación doctor es un beta bloqueante ¿no? siempre y cuando no pueda cardiovertirse por ejemplo tú puedes dejarle un beta bloqueante por la insuficiencia cardíaca él está recibiendo mira fibrilación auricular insuficiencia cardíaca ¿ya? mira tú me has puesto esa situación puede ser que el paciente tenga una insuficiencia cardíaca y esté compensada pero aparte está con su fibrilación entonces se comporta como un cuadro crónico entonces acá el paciente tiene que entrar a beta bloqueante porque está estable ¿me entiendes? entonces le da su anticoagulación está estable y encima lo puedes cardiovertir si se puede hacer cardioversión eléctrico o farmacológico pero cuando a ti te ponen en los exámenes no te ponen en esta situación a ti te ponen un paciente con insuficiencia cardíaca como que descompensado ellos cuando ponen insuficiencia cardíaca es que te están diciendo que está descompensado es su forma de preguntarte y te dicen que tiene fibrilación cuando te ponen esto es casi patognomónico que te están obligando a marcar digoxina ¿por qué? porque con un paciente descompensado no le puedes dar beta bloqueante le pones digoxina ¿ok? como controlador de la frecuencia aparte debería recibir ¿qué cosa? su anticoagulación y aparte probablemente una cardioversión pero no sabemos qué tipo de fibrilación será así que no puedes lanzarte tampoco pero mínimo tienes digoxina y anticoagulación ¿sí? nunca lo vas a olvidar eso ¿ya? perfecto ¿puede repetir solo esa parte de la huarfarina con heparina? la huarfarina con la enoxaparina la utilizamos al inicio de todo uso de huarfarina o sea cuando tú quieres usar huarfarina por cualquier cosa siempre inicia el uso con enoxa con enoxa no heparina sódica enoxaparina que es subcutáneo y se coloca en el ombligo este se usa los primeros 3 días pedimos INR a los 3 días si el INR sale entre 2 y 3 suspendes la enoxa y te quedas con la huarfa la enoxa solamente se coloca cada 12 horas ojo como tratamiento es cada 12 horas profilaxis cada 24 con tratamiento cada 12 entonces le pongo un enoxa vienen ampollas de 60 y de 80 si el pata pesa 70 kilos le puedo poner 60 miligramos por kilo entonces le pongo una ampolla mañana y noche más su huarfarina de 5 miligramos tableta y lo tengo con esas dosis 1, 2, 3 al tercer día INR ¿cuánto es el INR? está en 2.4 perfecto está controlado suspende el enoxa que se quede con huarfa y lo manejas con huarfa ¿sí? entonces así vas controlando todo ello ahora es importante recordar que el paciente cuando no controle con todos estos sistemas puede ser que en algunos casos quiera un tratamiento definitivo otra pregunta Diana doctor ¿la miodarona también se puede usar para controlar la frecuencia cardíaca? no la miodarona no es para controlar frecuencia cardíaca la miodarona se usa como antiarrítmico como te lo he puesto aquí es fármaco antiarrítmico la miodarona es tu amiga cuando todo falla busca la miodarona es tu amiga y lo que más usamos el fármaco que más usamos para antiarrítmico es la miodarona en el hospital es la miodarona a todo el mundo a miodarona ¿ya? nunca te olvides de esto la miodarona es la reina de las taquiarritmias supraventriculares como la fibrilación auricular como la TPSV cuando no lo controla la genocina ni el veracomía ¿ya? entonces mira entonces cuando tú tengas un problema ya quieres hacer un tratamiento ablativo quieres controlar la cosa puedes terminar en ablación de venas pulmonares ablación de venas pulmonares y esta ablación puede ser endovascular o cirugía abierta ambas situaciones se hacen este en casos extremos cuando ya no responde a nada y el paciente quiere de verdad curarse ¿no? porque puede ser que tenga un paroxístico y se le fue paroxístico y se le fue cada rato me viene esa vaina entonces le haces un tratamiento a los paroxísticos o a los persistentes le haces ese tipo ¿no? a un permanente que le va a hacer no pasa nada ¿sí? entonces eso es importante este doctor en calcio antagonista mejor son los dihidro los no dihidro es igual normalmente cuando tú tengas controladores de frecuencia nunca te olvides cuando es controlador de frecuencia tú tienes que trabajar sobre el nodo entonces acá tienes al verapamilo y al diltia sen siempre al menos tu vera no te debe faltar tu vera no te debe faltar ¿ya? entonces ahí ya te vas ahí lo vas ubicando si es para frecuencia ¿no? a diferencia en la hipertensión ¿te acuerdas que te enseñé? amlodipino no te dije mejor ¿no es cierto? entonces eso es importante que lo recuerdes ¿ya? ¿por cuánto tiempo dejaríamos la warfarina? o depende del escenario dice Nancy la warfarina lo dejas todo el tiempo que esté la fibrilación auricular o sea basta que el paciente tenga una fibrilación auricular en su cuerpo tienes que tener warfarina en su cuerpo si ya no hay fibrilación ya no hay warfarina entonces depende del escenario como tú mismo dices puede ser un paroxístico un percimiento permanente porque un permanente lo vas a dejar toda su vida con warfarina o con un acus lo que tú quieras tú lo vas a controlar perfecto entonces están volviéndose escapos este es el manejo que ustedes tienen que manejar doctor en el caso de los beta bloqueantes ¿alguno en especial? en realidad no da igual cualquiera por practicidad por lo que tenemos a la mano en nuestro país y por lo barato visoprolol visoprolol no hay mucha diferencia entre los beta bloqueantes muchachos para que no se palteen como lo estudiamos en farmacología no hay mucha diferencia así que no es necesario matarse como se dice en uno u otro tranquilos no hay que pelearse ¿ya? muy bien muchachos y la TPCB ya se han vuelto expertos ustedes en fibrilación ¿ah? ahora ¿qué haríamos con las TPCBs? ¿qué hacemos? mira vas a encontrar diferentes formas de presentación de las de las ¿cómo se dice? de las TPCBs ¿no? puedes encontrar diferentes formas de presentación y lo que y lo que tú más o menos vayas viendo pero algo que queremos recordar es de que las TPCBs que nosotros normalmente vemos en frecuencia en origen lo más frecuente es la que es la taquicardia de reentrada intranodal ¿ok? esta es la más frecuente de lejos 60% ¿ya? la otra es la segunda en frecuencia en su origen estas son las diferentes génesis es por la TRAP la reentrada auriculoventricular o la vía ortodrómica ¿no? la vía ortodrómica que se puede presentar acá ¿ok? entonces ya ustedes ubican al toque ¿no? cuando yo digo vía ortodrómica todos se ubicaron al toque vía intranodal taquicardia reentrada intranodal todos se ubicaron al toque ¿ok? hay una vía que es la famosa taquicardia la taquicardia auricular que también tiene una forma de presentación aquí ¿no? estos pacientes en realidad cuando uno quiere hacer la diferencia de las taquicardias auriculares siempre se va a querer diferenciar dentro del mundo de la TPCB ¿no? va a estar ahí ¿por qué? porque el defecto es auricular así que también está arriba entonces eso es importante ¿ya? es bien difícil diferenciarlas de las otras solamente quiero recordarte algún a los mecanismos miren la taquicardia de entrada intranodal es más frecuente en mujeres jóvenes por lo tanto las preguntas de exámenes vienen así mujeres jóvenes ¿sí? estos hacen una frecuencia cardíaca más o menos entre 150 y 250 ¿ok? es muy parecido a la taquicardia auricular que también hace frecuencia cardíaca de 150 a 250 acá no es la menos frecuente de todas las taquicardias supraventriculares 1% o sea frecuente y es independiente del sexo o sea no llama la atención por lo tanto esto no le van a preguntar a ustedes jamás nunca le van a preguntar ¿ya? el origen básicamente tú ya sabes es un defecto a nivel auricular ¿ya? así que la pelea va a estar aquí entre estas dos ¿ok? entre estas dos taquicardia de reentrada intranodal o trin taquicardia de reentrada intranodal entonces entonces ¿qué quiere decir? que el verso va a estar aquí estos son potencialmente curables potencialmente curables ¿ok? este también es potencialmente curable entonces eso es chévere ¿no? por lo tanto puedo mejorar pero esto de aquí es más de hombres y de adultos o sea hombres adultos ah interesante ¿y esto me voy a recordar a la hora del examen doctor? probablemente que no lo único que te vas a recordar es su origen y quién está involucrado que acá está el nodo y todo da vuelta en el nodo en cambio acá es una vía que baja por el nodo y sube por la vía accesoria y da vueltas así entonces ahí yo voy a como se dice voy a poder preconfigurarme las taquicardias paroxísticas supraventriculares cuando uno las ve podría presentar ausencia de onda P y la gente se confunde y dice es una fibrilación pero ¿cuál es la diferencia? la regularidad las R a R tienen misma distancia están regulares entonces acá cambia la cosa ¿cuál es el manejo? facilito maniobras vagales chicos ¿dónde se hace una maniobra vagal? ¿dónde se hace una maniobra vagal? en la carótida en la bifurcación carotidia ¿dónde se bifurca tu carótida? ¿dónde se bifurca tu carótida? anatómicamente quiero que todos tóquense todos el ángulo de la mandíbula justo debajo de tu oreja debajo de tu oreja ese es el ángulo de la mandíbula todos tóquense ahora agarra tres dedos y tócate debajo del ángulo de la mandíbula haz una ligera presión tócate debajo del ángulo de la mandíbula ¿qué sientes ahí? ahí te latido ¿no? ¿sientes el latido? ahí nunca se te ocurra tocar el pulso carotidio el pulso carotidio te he enseñado ya sabes dónde tocar el pulso yo te he enseñado me he dedicado a enseñarte así detalles dibujos anatomía pero ahorita sientes el pulso ese es el ¿qué cosa es? la bifurcación carotidia si tú presionas eso por 15 segundos tu latido baja entonces cuando tú quieres hacer una maniobra tú lo echas al paciente nunca se hace sentado ni parado lo tienes que echar le tocas ahí lo presionas 15 segundos en una metida y en ese momento se baja la frecuencia y como que se controla 60% responde esta vaina a maniobras vagales y miren les voy a enseñar los pasos que siempre les dije a los chicos por ejemplo en residente sentado médico yo me meto ya a explorar más datos y viene una pregunta de esto si tienes que mantenerlo presionado 15 segundos o sea una ligera presión no con fuerza ojo antes de hacer esta maniobra es recomendable que ustedes ausculten pongan el estetoscopio debajo de la mandíbula para ver si hay soplos si hay soplos está contraindicado presionar ¿por qué? porque puede ser una estenosis carotidia y puedes romper la placa y generar una embolia y se fregó el paciente por tu culpa ¿ya? esa es una recomendación de amigo ¿ya? entonces las maniobras vagales van a responder en un 60% si el paciente no responde a maniobra vagal aplicas adenosina si no responde a maniobra vagal aplicas adenosina ¿ya? si no responde adenosina aplicas verapamilo ¿te das cuenta? mire el orden mire el orden incluso yo le decía a los chicos muchachos si no responde a maniobra vagal adenosina ahí se queda la gente y si no responde adenosina verapamilo y si no responde adenosina verapamilo ¿qué hacen? y así les vino en el examen en este examen de residentado a los chicos les vino ¿por qué? porque mira un pre-internado un enán se beneficia tan felices hasta adenosina porque no te van a preguntar más por mi interno pero si viene un residentado dice no yo tengo que saber más verapamilo Diego y otro pero yo le dije no me tienes que saber más chumas y en las claves Andrés en las claves no había cardioversión en las claves no había cardioversión claro ahí tienen que acordarse de la amiga de todas la amiga de todas ya no se hace compresión ocular está contraindicado Gregorio ya no se hace compresión porque se ha asociado a desprendimiento de retina ya no entonces en ese momento le das la amiodarona yo dije a los muchachos acuérdense de Maba ya entonces en ese orden hoy les vino así hasta que la gente lo hizo el toque no hay que razonar ¿por qué? porque te paltea ¿no? porque te acostumbras solamente a llegar hasta denocinar entonces son detallitos ¿sí? son detallitos no nunca nunca pasas a amiodarona en bolo oye Karina lo más en bolo no le das goteo goteo 150 miligramos en ampolla y hay dos ampollas en volutrol de 100 goteo 20 minutos todo el mundo no 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 Gracias.